Donald Trump desesperado cambia entre la combatividad y el agravio Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal Te pedimos que participes en la caja de comentarios También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump Sin más demoras, comenzamos Al llegar el día de las elecciones, Donald Trump cambia entre la combatividad y el agravio El presidente Donald Trump está dando notas de trabuconería y exasperación Al final de una campaña divisoria Pero es posible que se haya separado de la realidad política de un país en crisis El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega el martes al día de las elecciones Alternando entre confianza y exasperación Provoconería y agravio Y marinando de frustración por estar detrás de Joseph Biden A quien considera un oponente indigno Hombre, va a ser vergonzoso si pierdo con este tipo Dijo Donald Trump a los asesores Un lamento que también ha transmitido públicamente Pero en la versión fuera de la cámara, Donald Trump frecuentemente exclama Este tipo es referencia al señor Biden como un adjetivo salado que separa las palabras A la cola en la mayoría de las encuestas, Donald Trump ha atravesado una serie maratónica de manifestaciones en las últimas semanas Tratando de derribar a Biden y energizar a sus partidarios Pero también se obsesionó con el tamaño de la multitud y se enfocó en enemigos percibidos como los medios de comunicación Y el doctor Anthony Fauci El experto en enfermedades infecciosas del gobierno federal A quien sugiere el domingo que podría intentar despedir después de las elecciones En todo momento el presidente ha criticado que el sistema de votación está manipulado en su contra Y ha amenazado con demandar cuando termine las elecciones En un intento obvio de socavar un proceso electoral tenso por la pandemia del coronavirus Sin embargo, no está claro que instrumentos legales Donald Trump cree que tiene a su disposición El presidente, dicen sus asociados, ha recibido el aliento de su audiencia más amplia Y de un flujo de información de encuestas relativamente optimistas que los asesores han seleccionado para él Por lo que en general, filtrando las cifras más sombrias En un viaje a Florida la semana pasada, varios asistentes le dijeron que al presidente Que ganar el colegio electoral era una certeza Un pronóstico no respaldado por las encuestas republicanas o demócratas Según personas familiarizadas con la conversación Y Mark Meadows, el jefe de gabinete de la Casa Blanca Respondió con entusiasmo cuando Donald Trump planteó la idea de hacer Una oferta tardía por estado lo sólidamente demócratas como Nuevo México Una opción que otros asesores le han dicho al presidente que no es realista La loca carrera hasta el final es una destilación de esos cuatro tumultuosos años en el cargo Una mezcla de resentimiento, combatividad y una inclinación por ver los elementos a través de un prisma propio Y quizás la esperanza de que todo salga bien para él al final Como lo hizo hace cuatro años cuando se sorprendió a sí mismo A sus asesores y al mundo al ganar la Casa Blanca Pero al encerrarse en la delgada burbuja de su propia visión del mundo Donald Trump puede haberse separado aún más de la realidad política de un país en crisis Y eso a su vez ha ayudado a que Donald Trump emprenda una campaña que no ofrece mensajes centrales Una agenda clara para un segundo mandato y ninguna respuesta a los problemas de la pandemia La mayoría de las personas en el círculo íntimo del presidente Donald Trump Comparten su opinión sobre el resultado de la contienda Incluso mientras luchan contra el agotamiento y los estados de ánimo del presidente Mostraron entrevistas con más de una docena de asistentes y aliados Sin embargo algunos asesores reconocen que se necesitaría varios factores para encajar Hablaron bajo condición anonimato para discutir delicadas deliberaciones internas Los legisladores republicanos han ofrecido evaluaciones menos optimistas de sus perspectivas Y en privado algunos asesores de Donald Trump no discuten el punto Un miembro republicano de alto rango del Congreso le dijo a Meadows el mes pasado Que si Donald Trump está tratando de perder las elecciones No puede pensar en nada que le diría que haga de manera diferente Recordó el legislador y señaló que el ayudante solo asintió con la cabeza de reconocimiento Simplemente piensan que no pueden hacer nada al respecto Más allá de la capital sin embargo algunos republicanos insisten en que Donald Trump puede volver a desafiar Las probabilidades y que una base de vota alimentará un aumento dramático del partido republicano En los votantes del día de las elecciones Joe Gooders el presidente del partido republicano de Florida Que apareció con Donald Trump en Tampa la semana pasada Describió al presidente como un candado en el estado Puede llevarlo al banco y cobrar el cheque Dijo Gooders Y agregó sobre los demócratas Los estamos aplastando en el suelo Eso es lo que marcará la diferencia Sin embargo rara vez está lejos del pensamiento de Donald Trump La posibilidad de la derrota Y las posibles consecuencias de ser expulsado de la Casa Blanca En momentos de descuido Donald Trump le ha dicho durante semanas A sus asesores que espera enfrentar Un escrutinio cada vez más intenso Por parte de los fiscales y pierde Está preocupado no solo por las investigaciones existentes en Nueva York Sino también por la posibilidad de nuevas investigaciones federales Según personas que han hablado con él Si bien Donald Trump no ha expresado abiertamente esa preocupación Ha criticado el proceso democrático Y ha planteado dudas infundadas sobre la integridad de la votación También ha reflexionado sobre las declaraciones prematuras De la victoria el martes por la noche Por si hay algún plan organizado para hacerlo Sus principales lugartenientes No se les transmitirán a sus aliados Un estratega del Congreso dijo que habló con Jared Kushner El yerno de Donald Trump El domingo y que Kushner No solo no pidió la aceptación de los republicanos del Capitolio para ese plan Si tampoco lo hizo mencionar las perspectivas en lo absoluto Los asesores de Donald Trump continúan creyendo que tiene una posibilidad realista de superar a Biden Pero reconocen que se necesitaría un avance de última hora en uno de los estados de los grandes lagos Donde actualmente se encuentra detrás Algunos republicanos sin embargo Ya se están preparando para pérdidas o situaciones difíciles en una serie de estados del South Bend Y expresan alarma de que Donald Trump haya vuelto prematuramente azul a algunos de ellos De la misma manera que el desplazamiento aplastante de Barack Obama en el 2008 Continúa en Virginia y Colorado en Baluartes Demócratas Arizona y Georgia son un gran problema Dijo Nick Everhart Un estratega republicano Ese es un camino que la gente pensó que vendría Pero una vez que se va es difícil recuperarlo El propio presidente ha hecho poco para fortalecer sus posibilidades en los últimos días de la carrera El viernes Donald Trump utilizó una manifestación en Michigan para hacer flotar una teoría infundada De que los medios están clasificando las muertes de los pacientes Como relacionadas con el coronavirus para ganar más dinero Lo que generó una feroz condena de los grupos médicos Así como de Biden y el señor Barack Obama El sábado en Pensilvania en el sitio donde George Washington Trazó un mapa de su cruce de Delaware durante la revolución Los asistentes redactaron un discurso sobrio para que lo pronunciara el presidente A mitad de camino pareció aburrirse y comenzó a hablar sobre el tamaño de las gafas del sol de Joe Biden Con frecuencia ha utilizado sus discursos para pronunciar largas diatribias contra Biden y su hijo Hunter Biden A pesar de que algunos asesores de Donald Trump creen que todo el tema es un espectáculo secundario En medio de un desastre de salud pública Pero los asociados de Donald Trump dicen que simplemente disfruta atacar a la familia Biden Eso es todo por ahora No olvides dejar tu comentario y suscribirte Hasta el próximo video